Estamos en pleno sitio donde se ha generado el desalojo, estamos en confrontación y más o menos ayer de eso de las 7 y 30 de la noche nos notificaron que había desalojo y esta mañana, o sea a las 6 y 30 de la mañana llega el inspector del municipio y nos notifica que sí es verdad que viene el desalojo y eso de las 8 y 30 de la mañana, o sea llega el desalojo en sí con la fuerza pública, el ejército, el ESMAD, la policía y en donde pues desafortunadamente hemos tenido pérdida de cultivos y también tenemos pérdida de nuestros ranchos y pero bueno aquí estamos en resistencia y luchando porque nosotros sabemos a qué estamos confrontando y a qué veníamos y yo solo quiero decirle a ustedes los radioescuchas que hoy nos escuchan en este medio, pues hombre ustedes entiéndanos que esto es un proceso de lucha que se viene llevando o sea no es un capricho de unos comuneros, no es un capricho de un resguardo, es un mandato desde la plataforma de lucha del CRIC, el punto uno y estamos haciendo omiso y por eso nos sentimos orgullosos de estar en estos espacios, así como ustedes acaban de escuchar, hay confrontamiento entre comuneros, la fuerza pública y aquí estamos, pues el único llamado que le hacemos a ustedes es que nos entiendan y que nos sepan convivir estos espacios que llevamos de liberación de aquí no nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar compañeros, porque de verdad aquí el gobierno no nos puede seguir mintiéndonos lo que siempre nos ha incumplido en los acuerdos ya es el momento de que nosotros como comunidad hagamos valer la palabra y que aquí vinimos y aquí nos quedaremos compañeros que nos escuchan en diferentes espacios aquí en nuestro resguardo de Corinto hace aproximadamente 6 años que llevamos posicionados y esto no es la primera vez que vemos, o sea en estos espacios de confrontación ya son muchas veces y estamos retomando las demás fincas y pensamos seguir retomando, esto para nosotros es como un comienzo aquí recogiendo las mazorcas, las pocas que quedaron buenas, pero con esto no es que nos van a sacar de aquí, aquí nos quedaremos luchando sí, nosotros habíamos hecho envuelto, habíamos regalado, había mucha gente que vino a que les regalaran choclo y les regalamos en estos espacios de liberación, mujeres que siempre ellos están bastante asustados pero aquí estamos, o sea, haciéndole frente y pues sí, algunos enseres que también se han infectado como animales y también los cultivos, pues prácticamente quedamos en nada porque todo se acabó aquí teníamos como cultivos, cultivos de maíz, en donde siempre la comunidad nos ha dicho, sembremos comida había cultivos de plátano, había cultivos de yuca y también, o sea, animalitos que no dejan de faltar como las gallinas, los patos, los bimbos, pues desafortunadamente no alcanzamos a recoger porque fue muy de repente y no alcanzamos y es que esto es un proceso, como acabé de mencionar, de la plataforma de la lucha del CRIG y aquí no estamos, o sea, desobedeciendo a nadie ni estamos desacatando a nadie estamos cumpliendo, o sea, uno de los mandatos quiero decirle a ustedes que nosotros aquí, como mensaje, seguiremos en resistencia Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más que esta tierra es de nosotros, porque la tierra es del que hemos tenido